Realmente lo tenemos que decir, y no es por evadir responsabilidad, los que me conocen saben que yo le entro a todo. Este es un tema de salud, es un tema de salud mental, no es un tema de seguridad. El problema cuando se matan con un arma, ahí ya es problema de que hay un arma no permitida en esa casa y ya sería un tema de la seguridad, de la policía, de cualquier nivel. La realidad de las cosas es que muchas veces por tristeza, por cuestión sentimental, otras veces porque son por el estrés, que sufren una depresión por no estar consumiendo droga por alguna razón o porque les altera la droga también su mente. Pero en cualquier caso, es una pérdida de vida humana, es algo que nos debe de preocupar mucho a todos, no solamente a los familiares cercanos. Y creo yo que debe de invertirse por el área de salud, tanto federal como estatal y municipal, los recursos que sean necesarios para hacer centros de atención. Porque nosotros atendemos muchas llamadas, fíjese, en el C4, en el 066, de personas que tienen problemas, pero los canalizamos, siempre los canalizamos a las autoridades competentes. Porque no es un tema de seguridad, como lo dije, aunque finalmente termina con una vida humana. Es un tema más de salud mental. Y nosotros, pues les quiero decir que estamos preocupados por eso. Gracias. Gracias.